Señoras y señores, ladies and gentlemen, está aquí con nosotros el hombre del teatro. ¡Bravo! ¡Qué buena presentación! ¡Qué buena presentación! Bueno, muchas gracias. En el Madison Square Garden. ¡Aza! ¡Fenomenal ayer allí en el Politeama! Un saludo a todos los oyentes que fueron, que me escuchamos en el pase todos los días. Bueno, muchos oyentes de Rivadavia ayer. ¡Qué lindo! Un testeo fenomenal. Sí, que es fenomenal. Sí, cansado. Está arruinado. Además, un teatro hermosísimo, el Politeama. ¿Cómo lo dejó Campanella? Sí, no, no, Campanella es un héroe. Está espectacular, todo el equipo ahí. Nos sentimos como en casa, muy bien. ¡Qué bueno! En toda la parte técnica, bueno, luces, sonidos. ¡Qué lindo! De primera. ¡Qué lindo! Sí, sí, sí. Un saludo para David Rotemann también. ¿Cuándo repite? El martes que viene. Martes 25, en la segunda función, y quizás sigamos en agosto. En la tercera, ¡epa! Quizás, pero mete una el sábado, así podemos... Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que está toda la estructura de Parque Lesama. Claro, claro. Claro. Bueno, de paso también tienen que ver Parque Lesama. Sí, sí, también. Sí, sí, está muy bien. Todo el teatro, la verdad que la gente se sentía muy cómoda, muy buena la atención, todos los acomodadores. El primero. Eso es lindo. Totalmente. Ministro Massa, usted no quiso ayer ocuparse eso, por suerte se fue pronto, ¿no? Estoy en la CGT, Nelson. Ajá, ¿lo está apoyando la CGT? Vine a buscar apoyo. Ajá. Pero sí. A ver qué palabras le está diciendo Moyano ahora. No, pero me dijeron que usted quiso apoderarse del Politea ayer también. No. Bueno, pero sí era todo en peso, Nelson. Hizo una aparición por ahí, pero se fue rápido. Sí, sí, era en peso. Estábamos viendo si había alguna cuevita por ahí al lado. ¿Ahí al lado? Sí. Vamos a revisar todas las cuevas. Sí. Todos los lugares donde especulen. Vamos a poner la lupa. Tenemos un móvil con el ministro Aníbal Fernández que mandó a buscar a los liquidadores. ¿A los amigos también? No, 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 a los amigos no. Como dijo el general, a los amigos todo, al enemigo ni justicia. Claro, claro. ¿Y quiénes son los liquidadores? Bueno, hay mucha gente que pone una cuevita porque espera que vengan los turistas y hacen una diferencia. Bueno, sobre eso estamos yendo. Claro. Ya recaudamos unos, más o menos, mil dólares, lo que juntamos ahora. No estará siendo de arbolito usted, ¿no? No sirve, todo suma, todo. No, 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 no. ¿A cuánto querés que te venda? Cambio, cambio Aníbal, ¿no? Pero todo que, con el operativo y todo, subió cinco pesos finalmente, ¿no? Sí, tremendo. Bueno, es una sensación. ¿Cómo? No, es una sensación. Ah, la que faltaba. Usted paga con una sensación, va y le dicen que... La sensación de dólar blue. Es una sensación, no es que suba, no. ¿Cómo? Esta, esta... No, no, no. No, 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 no. 520 y algo. A mí el arbolito, que es como un ombú, que más me llaman a decir, siempre me divierte cuando a ver qué pasó, es el de Florida y la Valle a una cuadra de la policía. Cambio, cambio. Porque entonces una vez le dije a una... Cambio, cambio. Pero escúcheme, le digo, pero ¿cómo venden acá que está una cuadra de la policía? Cambio. Y le dicen, Nelson, por favor, ¿cómo no se da cuenta? Precisamente. No me hagas reír. Estamos más seguros, Nelson. ¿A quién cree que va aparte de esto? Elemental, Watson. Qué locura, qué locura. ¿A quién cree que usted va aparte de lo que acá se recae? Fellini, Fellini no lo podría creer. Sí, y yo me quedé para saber que... Se sienta a notar, viste, y que se hace una película. Sí, pero me dice, pero Nelson, precisamente, me dice. Pero Nelson. Esta es muy codiciada. Su noviedad. Ahora duro el fondo, ¿eh? El comunicado, la verdad es que preocupa, ¿no? Sí, claro, ¿eh? Porque pidió unificar al tipo de... Claro, claro. Y hacer un ajuste fiscal. Claro, claro, claro. Y monetario para fortalecer reservas. Ya con la foto con Cristalina. ¿Y qué reservas, le dice el ministro? ¿Qué reservas? ¿Cuáles? Eso adelantando lo que va a hacer la oposición cigana. Claro. Ajuste de evaluación. Claro. Yo no lo voy a hacer. ¿Y usted qué va a hacer cigana? No, no. No, pasa nada. ¿Y qué es el dólar soja, lo de las importaciones? Ahí está, ahí está. Miren, miren. Es increíble. Parece una escena del irlandés. Sí, 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 sí. Del irlandés. Ahí estamos con el compañero Héctor De Niro. Porque si estuviera De Niro, man. Ni al pachino. Con Rossi, con Pablito Moyano. A ver. Mirá. No, totalmente. ¿Qué está diciendo ahí, ministro? Sí, sí, sí. Es hermosa la conferencia. Tremendo, tremendo, tremendo. Hoy les vengo a anunciar que el dólar está a 525 pesos. Ya, ya. Que su salario vale menos. La CGT apoyando al ministro Massa. Hoy lo demás y a Mendoza le va diciendo, bueno, los niños que ir a la cánfara. Es increíble, ¿no? ¿Qué dijo de los niños? No, es que dijo, bueno, ya está, ya pasó. Eso hay que apoyar, porque yo creo en Massa. Hay que ir adelante. Prescribió. Sí, 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 sí. Sí. No, realmente, ¿no? Así que es una cosa como, además cuando vos ves el discurso, tan alejado de la realidad, ¿no? Que es una cosa impactante. Y esta CGT, vos imaginate que ahí con 110% de inflación hubiera ido el ministro de Economía de otro gobierno. Le estarían silbando otra que aplaudiendo. Olvídate. Unión por la Patria es un mandato que está transpirando, que está surgiendo en la piel de cada trabajador y de cada trabajadora argentina. En la piel. Que es el mandato de entender que quienes integramos Unión por la Patria creemos en una sola clase de hombres y en una clase de mujeres, que son los que trabajan. Muy bueno. En la definitiva, ese es el mandato. Ese es el mandato. Es un rosario de obviedades. No te sientes. No hay sentido. Tenemos. Agarremos todas las frases. Agustín describía. Agustín describía. Que representa. Que representa. En términos de discusión abierta. Sí. Como país, las dos argentinas que se definen como camino en las próximas elecciones. No, que lo adivinan. Pero es de obviedad. En términos de responsabilidades y de desafíos, pero también... Le tiene miedo la cara que pone, mirá. En términos de preocupaciones que tenemos que transmitirle a nuestros compañeros y a nuestras compañeras, a nuestros delegados en cada lugar de trabajo, de que se pone en juego. Nuestros delegados. Y por eso, también creo que esta muestra colectiva... Uy, lo mira abriendo la boca, Moyano. Tenemos que seguir consolidando y abrazando al resto de los secundarios. Vamos al remate que me estoy durmiendo. Se está durmiendo, Hugo. Está en babia. ¿Qué le pasa por la mente cuando lo escuchan? ¿Qué dice este muchacho? Totalmente. Ahí le di un encodazo a Guado de Pedro. Dígale que no le dé codazo. No, no, no. Dígale, dígale a Guado. Sí, sí. Pero estábamos a ver lo que pasa y son tan cómodas las... Le veo un hilito de baba, Hugo. Resviértese. Pero, Hugo, escúcheme. ¿Por qué usted estaba...? A ver qué dice. ...los desafíos que enfrentamos en los próximos meses y en los próximos años. En los próximos meses. Sí, sí, sí. ¡Uh! Agustín planteó una rotonda. Una rotonda. La circunvalación de Rosario. Claro, la circunvalación de Rosario. ¿Cómo no lo pensamos? Totalmente. Pero escúcheme, Hugo. Escúcheme una cosa. ¿Por qué usted no está arriba? Nunca marcha atrás. Nunca. Muy bien. ¿Por qué usted no está arriba? No, porque yo no soy protagonista. Dejo paso a las nuevas generaciones. ¿Qué nuevas generaciones? Yo soy todo pendejo lo que... Dale, acuña. Yo soy todo unos pibes bárbaros. Sí, sí, sí. Los únicos que laburan ahí son los de la pintura de atrás. Totalmente. Un cuadro histórico. Es muy bueno. Sí. Igual toda la imagen es sepia, ¿no? Sí. Es sepia, sí, sí. Es bien sepia. Buenas tardes. ¡Qué bárbaro! Es buen sepia, bien sepia, ¿no? Es una cosa impresionante. ¿Qué pálido que está Agustín Rossi? Totalmente. Entre el 2015 y el 2019 ahí está el discurso de... Ahí está, 2015 y 2019, muy bien. Eso es lo que hay que decir. No, totalmente. No tenemos que volver a ello. No, totalmente. Un ápero Macri clásico. Sí, 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 sí. Le faltó más pan. Sí, lo tiene. Sí, están todos medio aburridos, medio embolados. No, claro. Oh, vamos, aplausos. No, mirá, te digo, hubo más transpiración. Sí, sí. En el acto que vino el Adolfo, me acuerdo. Claro, claro, claro. En esa semana del 2001. ¿Qué será esto de que se le ocurrió hablar de la transpiración? Totalmente, totalmente. Ahí había transpiración. Impresionante. ¿Y cuál es la versión de Lode Leucón? ¿Cuál sería en la CGT? Claro, claro. No, no existe Lode Leucón. ¿Qué perfume usan ahí? Ahí hay perfume agarca. Ah, la pelota. Tiene nada que ver. Lode Leucón. Claro. Es para otros. Claro, claro. Otras personas son mucho más honestas. Lode Garcón sería este. Eso es asqueroso. No, no es otro valor. Claro, claro, claro. No, lo tuyo es bien, digamos. Claro. Tiene estas paredes. Targetan a veces uno en eso. Por favor. Claro. Es otra cosa. Por supuesto, por supuesto. No, qué momento. Ahora, qué vergüenza. En la sede de los trabajadores, un día donde el salario se devaluó muchísimo. Totalmente. Donde las jubilaciones ya están en los ciento y pico de dólares. ¿En cuánto está una jubilación hoy? Nada, sí. En nada. Nada, tremendo. Y el ministro de Trabajo, digo, perdón, no sé de qué, ministro de Economía, que todavía no renunció al Ministerio de Economía. No, no. Pero Alfredo no va a renunciar. No va a renunciar, dijo. No va a renunciar. Y va a seguir haciendo campaña. Claro. Qué moralidad. Sí. Muy buena. Muy buena. Qué moralidad. Bueno. Qué. Mira, se transforma en el increíble Javi, Alfredo. Lo contagió totalmente, Cristina Fernández de aquí. No, mira otra frase obvia. El trabajo, el motor más importante de crecimiento que tenemos en nuestra sociedad. ¿Qué fue con todos los sobrecitos de azúcar? Le faltó la frase de camionera, ella, de tu envidia, el motor de mi progreso. Es muy buena, gracias. Es muy buena. Por favor. Las frases de sobrecitos de azúcar que se llevan. Tira una que no conozca. No. Ser honesto es bueno. ¿Sabés la que va a tirar ahora? ¿Qué? Lo, 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 los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera. Claro, claro, claro. Ya de Perón, ya viene de Perón hace 50 años, mami. Todo atrasa, ¿eh? Todo atrasa, mami. 2.800 que nos están siguiendo. Muy bien, muy bien. Nos saludemos. Hola. Ah, pensé que a lo que se había ido el dólar. No, no. Ay, me cagué entera. No, no de idea. No me imagino, me imagino. No me imagino. Igual llegó a 130. A ver, a ver qué está diciendo ahora, Ministro, a ver qué dice. Un momento, a ver, a ver. Sí. Sí. Que arrancaron el gobierno con 1.400.000 trabajadores pagando ganancias y lo terminaron con más de 2.700.000 trabajadores pagando ganancias. Claro, claro, claro. Elegimos el camino de reconocer que para nosotros el salario no es ganancia. No, otra frase. Y por eso hoy ya hay menos de un millón de trabajadores pagando el impuesto a las ganancias. Y ese camino lo vamos a seguir recorriendo. Sí, sí. Porque creemos que el salario no es ganancia, es remuneración. ¡Uh! Para nosotros. Totalmente, totalmente. Es la discusión sobre el rol del Estado. Ahora no se mueve un pelo de la gente ahí. Nadie le tira un... Está claro. Pero totalmente. Que representa la inversión pública. ¡Uh! Vamos, 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 vamos. Por ejemplo, el subsidio. El subsidio. Para algunos representa gasto. Gasto. Pero para nosotros... Para nosotros representa salario indirecto. ¡Uh! No es lo mismo. Dibujate uno. Que un trabajador pague 70 pesos. El boleto de colectivo. Claro, claro. Mirá vos, descendiendo la política de subsidio. Claro, decíselo a los del interior, que pagan 150. ¿Cuánto paga el boleto? Sí, mucho, claro, mucho más. Que tenga que pagar 12.000 pesos. Claro, claro. Porque eso es la eliminación definitiva del sistema de subsidio. Claro, claro. En la tarifa de transporte público. Bueno, bueno, bueno. Escuchame una cosa. Escuchame, no. Tirando de la reforma laboral que no la va ayer, y con eso ya está, nos vamos a callar. Claro. Ahí viene la ovación. Con el tema de la reforma laboral. Con eso ya estamos conformes. Ya está. No, y que confirme que va a seguir pasando la guita de las obras sociales. Sí, claro, claro. Y de los peajes. Totalmente. Los peajes sobre todo para la reforma laboral. ¿Cómo vas a presentar esto hoy, Gustavo? Porque el dólar es 525. En este contexto, sí. Defender la patria es proteger a los trabajadores. ¿De qué? La palabra del superministro Sergio Massa, que en el último mes nos regaló una inflación tan solo del 6%. Ay, ay, ay. Una recuperación que vuela como los aviones de aerolínea argentina que es nuestra. Claro, claro. Oíme, lo que vuela es el dólar. Bravo, señor ministro. Y los precios, porque eso se va a trasladar a precios. Gana, cheque de eso. Hay muchos especuladores. Hay que ir con Tom Bolini y la gendarmería. Así como hoy hicimos el operativo en las cuevas, tenemos que ir a todos los comercios que especulen por agio y especulación. Hay que clausurarlo. Tenemos que volver a la época de Perón que le ponían el cartel. Comercio cerrado por agio y especulación. Qué moderno, eh. Pero Gustavo, todo es un viaje al pasado. Claro, ese es tu walkman. Qué moderno. Al mejor pasado, Nelson. Los días más felices fueron, son y serán peronistas. No volvamos al pasado, Macrista. Si a ese pasado no. Volvamos al pasado donde éramos felices. Pero estos días peronistas no parecen muy felices, ¿no? Bueno, estamos en una transición. Tres empanadas, gato. ¡Cárimos! De una pandemia, Macrista. No te lo olvides, por favor. Hay que ver el contexto, leer el contexto, como dice Cristina Kirchner. Bueno, el contexto, ¿sabés cuál es? ¿Sabés cuál es el contexto, gato? ¿Qué le pasó? ¿Y su gárgara? ¿Y su gárgara? Los precios de los alimentos en la Argentina son los más altos de América Latina. Tremendo, tremendo, Gustavo. Un desastre, gato. Un desastre. Dibuja esa. Eso pulveriza el bolsillo de los embajadores. Las empresas tendrán que dar un aumento de sueldo que permita pagar esos precios. Por favor, señora empresario, paritaría ya. Como dijo Cristina Kirchner, si quieren poner el boleto a 70 pesos, los empresarios tendrán que subir los salarios. Claro, claro. Estamos discutiendo eso, señores. Le tocó ganar menos. Claro, claro. Denle malo, trabajadores. Y ya está con nosotros. No, acá los únicos que... Ya está con nosotros ese señor Nacho Orteli. Hola, compañeras. ¿Cómo están? Gracias. Recién llegado de la rosca. De la rosca. De la rosca. ¿Qué pasa en la rosca, Nacho? No, no. Aprovecho que está el gato acá porque tengo acá algo para comentarles. Dale. Que la verdad a mí me preocupa. Sí, sí. Bueno. Vígalo. Escúpelo. Hay una nota que le envían a la ministra de Salud, Carla Bisotti, y al subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes, que es el que aprueba las importaciones. Sí, claro, claro. Que, claro, hay un desabastecimiento en el área de salud. Claro, claro. Todas las cámaras que reúnen los grandes laboratorios y demás, están con riesgo de desabastecimiento, gato, de insumos, porque no les autorizan las compras de insumos. Es decir, la nota es terrible. ¿Querés que te diga una más? Sí, sí, sí. Ayer le hacemos una nota a los papás de Fátima, la anemita que necesita un remedio especial. Sí, sí. Ellos lograron juntar más de un millón de dólares con la solidaridad de la gente y les faltan 600 mil dólares y pico. Y esto, la justicia ordenó que el Estado y la obra social y otra parte, que no recuerdo cuál es, se haga cargo. ¿Qué hizo el Ministerio de Salud? Que es una de las partes. ¿Qué hizo? Apeló. Apeló, apeló. Apeló, por supuesto. ¿Podés creer? No tiene la obligación de apelar. Qué caradura. Mirá, cámaras que agrupan... Increíble. Las cámaras que agrupan empresas del sector de productos médicos dicen que este tema con las importaciones impide el normal abastecimiento del sistema sanitario argentino, afectando la realización de análisis clínicos y obligando posiblemente a suspender trasplantes y cirugías. Y esto afecta al sector público también. Riesgo a corto plazo. Terrible. Sí, sí, sí. Es una realidad. Ahora, ahí también hay intervención de la aduana, ¿o no? Sí, sí. Todo. La aduana es la que trabaja. Esto es el CEPO. ¿No? Porque hay algunos... Esta nota está enviada a Cervantes, tiene nota con copia a Bisotti y también... También, bueno, al Ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, y al titular de Blanco Central, Miguel Pelle. Miguel Pelle, claro, que es en definitiva el que pone también la firma. Y al titular del ANMAT, Manuel Limeres. Muy difícil. Gato, ¿tenés algo para decir esto? Sí. ¿Esto puede ser tema en tu programa? Claro, claro. Tomá la información. Gracias, Orteli, lo vamos a pasar. ¿A quién le vas a pasar? ¿A dónde lo vas a pasar? ¿Al cajón? No, no, no. No, no, no. No lo rompa que me tenía el dedo. No lo rompa. No lo rompa. Estoy guardando. No, no, no. Lo estoy guardando. Gracias por la información. No cajoné. No sea caradura. ¿Qué está cajonando? Cuidado, cuidado. ¿Qué estás haciendo, gato? Estás ocultando información, gato. Cuidado, cuidado. Lo estoy guardando. Orteli me está robando información, señorita, señorita. Ay, qué loca. Es muy bueno. Realmente tremenda, tremenda. No, se sentó arriba. No, se sentó arriba. Pero qué desgraciado. No, tremendo. ¿Qué estás haciendo? Lo cajón. Lo estoy guardando para que nadie me robe la premisa. Está bien. Gracias, Orteli. Esta noche no voy a mencionar la fuente. Quedate tranquilo. Tremendo, tremendo. Va a ser exclusivo de Minuto 1. No, qué momento, qué momento, qué momento. No. Un afano. ¿Me lo afanó? Claro, un afano. Dame lo que lo tenemos que hablar, no, Nelson. Lo afanó para no informarlo. Conmigo va a tener más repercusión. No, que va a tener repercusión. No, es tremendo, es tremendo. No, escúchame. Bueno, Luis, ¿cómo estás, querido, que hace tiempo? ¿Qué estás ahí con la remasa? ¿Estás? Yo estoy bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Estás camuflado en la CGT o no? ¿Por qué me ves mal? No, te estamos preguntando dónde estás. ¿Estás camuflado en la CGT? Siempre un mensaje así. No. No. ¿Cómo estás? No, Luis. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? No, no. No te pararoques. ¿Cómo estás? ¿Saben que uno de los personajes, Luis Majul, que ayer mató en la inauguración de Tariko donde rotenó? Sí, sí. Fue trending topic en el teatro. Apareció Luisito Majul así, solapado, y la gente estalló. ¿Y bien conmigo? Mirá que viene. No, no. Es un personaje público. Y contanos cómo esto apareció. Tus líneas en la obra de teatro. ¿Cuáles son? Mirá que viene estos muchachos. Aparecías camuflados. Facturan conmigo. No, no facturan conmigo. Hacen un personaje. Son figuras públicas. Somos todas figuras públicas. No te enojes, Luis. Qué irascible que estás. Porque alguno meningune, como Nelson. 3K en este momento, ¿eh? Muchas gracias. Te queremos. Te queremos. Muchas gracias a los que nos siguen. ¿Qué te pasa? No, para nada. ¿Qué te pasa? Después dices, no, no, Luisito, ahí, le marco agenda. No, claro, que sos un marcador de agenda vos. Entre otras cosas. También estaba Nelson K. Como personaje, fue muy aplaudido. Sí. A mí lo que me sorprende... ¿Qué te sorprende? ¿Qué te pasa? Es... ¿Vieron las manijas que de golpe le están dando a Juan Grabois? Sí. Sí, viste, viste, viste. ¿Qué te sorprende, Luis? ¿Qué te sorprende, Luis? ¿Qué te sorprende, Luisito? Luis, tenés una agudeza fenomenal. No sé, no sé, Cristina, vos que lo entrevistaste, que soportaste su patoterema, machelorema, todo. ¿No te sorprende esto? Que de golpe, en todos lados, la nació madre. Dije, me lo crucé ahí. Claro, lo saludaste, lo saludaste. No, dije, ¿qué pasa? Nos desinfectaron acá. ¿Qué pasó? No, no. No, muchachos. Porque, eh. Pero, Luis, es cierto que casi te agarrás... Hay algunos de nuestros colegios que lo toman como, eh, simpático. ¿Te pechaste con Grabois? Simpático. Carlitos lo toma como, qué simpático que trajo acá. ¿Cómo haces? ¿Quién, Carlitos? ¿Pagni? Sí, sí, qué simpático que trajo acá. ¿Qué? ¿Vos reaccionaste mal? Bueno, pero gracias a la entrevista que le dio a Pagni, eh, descubrimos que se siente discriminado, Grabois, por Cristina, por Máximo, porque no le jugaban limpio. Una, una faceta que desconocíamos públicamente. Fue un aporte. Hay que escuchar, Luis. Yo vi, llegando acá a la radio, pintadas, que decían Grabois presidente, hay una opción, es Grabois. Mirá, mirá, te impactó. Te impactó. ¿Algo de aparato ahí? De plata, voy a decir. ¿Quién está ahí atrás? Hay plata, ¿no? ¿No será que Cristina lo está cocinando a fuego lento a Sergio Massa? ¿No será? Digo, con esto, hoy salió el tapa de todos los días, no, ella le va a reforzar la campaña. ¿Qué pasó ahí? Cuanto más presencia tenga Cristina en la campaña de Massa, peor le va a ir, vos decís. Escuchame, Luis. Bueno, ¿qué hacer? Bueno, ¿y le pega por izquierda con Grabois? ¡Qué perverso! Pero bueno, Malena le pidió a Cristina que... Nadie se había dado cuenta de eso, Luis. Yo pensé que te ibas a decir, ¿cómo vamos a entrevistar a Grabois después de lo que le hizo a Cristina? Claro. Eso sí que lo tomo. Si vos me lo planteás en esos términos, yo te entiendo. Obvio, obvio. A que vos no lo grabas una puteadita así. No, no, no. Es interesante. Lo hizo sacar a Cristina. Por eso es interesante lo que tiene Ignacio Ortelí. Me parece que tendría que haber solidaridad de los colegios y no darle tan importado. Tan importado. Que salga para... Aparte dice que lo discriminan... Radio Vaticano, que salga. Dice que lo discriminan, pero les chupa las medias, ¿viste? ¿Dónde está el Grabois que no iba a aceptar, bajo ningún punto de vista, votar a Massa? ¿Por qué? ¿Qué querrá negociar? ¿Será el nuevo Luis de Lía? A Ruggetti. ¿De Sergio Massa? ¿Eso es lo que quiere ser? Mirá vos. Ah, sí. Pregunta. Qué notable. ¿Cómo está Luis, eh? Luis, yo tengo una pregunta. Los periodistas estamos para preguntar. Muy bien. Obvio. Y te digo más. Muy bien. No, incómoda. Muy bien. Pero hay que escuchar las respuestas. No te quiero ir. Es una cosa. Parece Massa con la soledad que está diciendo. No, 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 no. Luisito, ¿y vos te dirías a tomar un café con Massa, por ejemplo, ahí al búnker de Massa? No. ¿Tiene búnker Massa? Sí. Sí, claro. En campaña hay búnker. ¿Dónde es el búnker? En el búnker pasan cosas. Claro, claro, claro. Sí. Sí, el microcentro. ¿Microcentro? Sí, sí, sí. Va gente. Y un lugar elegante. Y que no vayas camuflado esta vez. No, claro, tenés que ir como tal, como tal, para hacer la nota, para darle abierta. ¿Y por qué tendría que ir a tomar un café? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? No, digo, pero ¿qué tenemos que charlar en privado o qué no podemos charlar en público? Ahí está, un duro, un recio. Cuando fuiste a verlo a Alberto, por ejemplo, no tiene nada de malo. Pero en ese momento no pasa de la fuente. ¿Eh? 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 No, no. Después que gané las PASO, te acuerdas. Después que gané las PASO. Eh, no, no, yo hablé con... Sí, claro, fuiste, fuiste una entrevistada, ¿te acuerdas? ¿Fuiste? Perdiste la memoria, Luisito. ¿Fuiste a tomar un café, no? No está ni nada de malo, ¿por qué te sentás con Alberto y no con masa? Claro, claro. Mirá, estaba viendo que Israel vivió un nuevo día. No te hagas el dolor. No te hagas el dolor. No te hagas el dolor. Reforma judicial. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Corner? ¿Qué? ¿Me tachás? Tienes que ir al frente, Luis, como tiempo. Complicado. No, a ver, siempre te pica, siempre, no, vos tenés que ir ahí como punta de lanza. El Frente Sandinista celebra su 44 de la Revolución de Nicaragua. Se está limpiando, ¿qué momento? De la Revolución. Hoy es una dictadura. Sí, claro, muy bien. Bueno, mirá, tenemos más de 3.100 en el mundo. Vamos a arrancar con los Jalil. Silvia Segovia, Fatigador Recargado, Graciela Coleman, Álvaro Varela, Pablo Torrijo, Ale Jalil, que es nuestro, como ustedes saben, es nuestro kirchnerista, no, en realidad es peronista. Es peronista, dice que es peronista. Pregúntale, Jalil, ¿por qué será que el Papa le tiene estima a Grabois? Bueno, Telma Piscinis, Carlos Gómez, Rodolfo... Adolfo Bancoy, Alicia Escaiano, Jesús Rodríguez, Lucía Cabalcante, Patricia de Palma, Mauricio Marín, hay de todo. Rosana Firpo, Adriana Zapulla, Leonardo Murias, Edson Dos Santos, Poroto, que dice, Hortelli tiene que trabajar en el teatro con Tarico. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Qué bien! Guarda, ¿eh? Guarda, ya. Bueno, 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 bueno. Dentro de poco terminamos todo. Plumas, plumas para todos. Sí, sí, sí. Que ya estamos haciendo el operativo Clamor para que sume una función. Tiene que sumar una función porque fue espectacular la de ayer. ¡Los operativos Clamor son solo para mí! Y no funcionan, ¿no? No funcionan. María Inés, Marcela Sandoval. Mauricio Marín, ¿no? Sí, Mauricio Marín, como siempre, Esteban Velasco. Qué rato esto. Mario Fernández, Gastón Rivera, bueno, a todos, gracias. Leo Ferlán, Leo Ferlán dice, ¿qué manera de reírnos tirá basuritas, Carlos? ¡Qué bueno! Claro. ¿Tiró basuritas en el teatro o no? ¿Cómo te sentiste, Carlos? Y hubo. ¿Tiró basuritas? Hubo. La peluca. Sí, hubo. La gente lo celebró, ¿eh? Muy buena. Muy buena. Hubo también un momento de mucha emoción. La pelada, en mi caso. Ajá. La pelada, en mi caso. Mirá, claro. ¿Qué aparición? Mirá, estoy bastante. No, a mí el te parecido, ¿no? Muy bien. A ver, a ver, a ver. Muy bien. Muy bien. Me pueden defender, dice Miguel Quinteros, y auspiciado por la pintura. No, no, Miguel, no se tiñe. No me tiñe. No me tiñe. No me tiñe. No me tiñe. Nelson tampoco. No, yo tampoco. Además, allá se ven algunas canas. Sí, sí. Desde que me empezaron a bromear con el tema de la pintura, estoy lleno de canas. Así que se van a acercar a ustedes. Te mofaron. Acá un gran saludo de Osvaldo Tavares de Ituzahingó, también. Osvaldo. Mariana Casal, también, que nos escucha desde Mar del Plata. Sí, fiel oyente. Jorge Fernández, también, otro fiel oyente. Juan Pablo Serrano. Carlos, por favor, hacé función en Rosario, como Babi. La vas a romper. Mirá. 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 Marcelo Albarracín, dice, un gran saludo para toda la gente amiga del PASE. ¿Quién más? A ver. Walter, dice, las bolufrases de masa del día. Uy, qué bueno. En Mar del Plata está 170 pesos el boleto. Sí, claro. Mirá vos. Pero, claro. Bueno. Y es provincia de Buenos Aires, imaginate otras. Atención, ¿eh? Claro. Sí. Dice, hola, Carlos, le mandás un beso a Marianita Hermida, que la quiero, fiel oyente del PASE. Saludos al doctor Nelson Castro, dice, Mariano. Vamos. Muy bien. Gracias, en nombre de todos, ¿eh? Vamos. Un abrazo para el amigo Daniel Caro, dice, pide un beso sonoro de Cristina. Sí, Dani, por supuesto. Muah, Dani, este beso sonoro es para vos. Ah, qué bueno. Un beso grande también para Margarita, para Florencia, para el amigo Rubén Piedrabuena. Chepo, desde Corrientes, dice, estaban dos borrachos bien, bien, pero bien, en pedo, en la cantina. Cuando uno le dice al otro, ¿sabés qué? Yo tengo ganas de hacer el amor. El otro contesta también. Vamos, vamos. Ahí van los dos borrachos para afuera. Cuando uno se para y le pregunta al otro, a todo esto, ¿vos tenés dinero para pagar? Y el otro borracho contesta, qué poco me vas a cobrar. No, 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 eso terminaba, mamá. Diana García Calvo, ayer increíble el teatro Tarico, genio total. Qué lindo. Muchas gracias. Un saludo a Carlos, que es actor. Nos escucha, que está trabajando en ATAP y además maneja un buen índice. Carlos, por supuesto, un beso. Soy oyente fervoroso de... Muah, este beso sonoro para Carlitos. Muy bien. Y un beso sonoro de la Cristina. Espectacular, espectacular. ¿En ATAP o en ATAB? En ATAB, en ATAB. ATAB. Claro, tenés que pronunciar todas las letras, Nelson. Pablo Aguirre Gramajo dice, buenas tardes, Carlos, siempre te escuchamos a las 16. Muy bien. Dice, mi suegra es muy mala y le gustan las artes oscuras. ¿Qué? ¿Es bruja? No, pinta cuadros con alquitrán. No. Qué lindo. Qué malo. Juan Lecio, Silvia Escalante. Bueno, acá veo algunos que van pidiendo más tarde saludos. Fernando Marciano, Cristian Silano. Un abrazo grande para Rolly también, que nos manda saludos. Va subiendo en YouTube. Vamos que podemos, vamos que podemos. Andrés Uñiga dice, ¿qué hay entre las piernas de mamá, papi? El paraíso. Mi amor. Y entre las tuyas, las llaves del paraíso. No. Bueno, cámbialas porque el vecino ya hizo copia. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.